Señoras y señores, hoy desde dentro del Castillo de la Mota os informo de que ya solo quedan tres días para que finalice la campaña en Berkami para apoyar a héroes de la hispanidad en 2024. Y bueno, llevamos recaudados 375 euros de 400, que es el objetivo, y esta vez quiero dar las gracias a Masa, a Suno, a Eva, a Juan Jesús, a Antonio Sebastián, a África y Miguel por apoyar la campaña con sus aportaciones. Y en especial, hoy quiero dar las gracias a Ángel por hacerme el mayor donativo que hemos recibido nunca en Héroes de la Hispanidad. Un donativo de 100 euros. Muchísimas gracias. Por otro lado, quiero dar las gracias a Paula de la Fuente por la entrevista que me ha hecho previa a la Navidad en Onda Medina y que colgaré en redes en breve. Bueno, ya solo quedan 25 euros para llegar al objetivo y tan solo quedan tres días para que se acabe el tiempo. Os dejo el enlace aquí debajo para todo el que quiera conseguir el calendario, la postal y la pulsera. Daros prisa que el 23 de diciembre se acaba el plazo para hacerte con ello. Y desde aquí, con esta mirilla para disparar desde dentro del castillo, me despido. Lo podéis conseguir, ya os digo, en héroesdelahispanidad.es barra 2024. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.